Miremos el segundo caso El segundo caso que se falla de la pica por aplastamiento Nos están dando la referencia que es QQA 250-4 Entonces venimos acá Necesitamos obtener estas relaciones Inicialmente lo que nosotros tenemos que calcular Va a ser encontrar cuál de ellas dos se cumple Para nuestro caso se cumple la de abajo Por consiguiente Usted ya lo verifica con los valores ¿De dónde tienen estos valores? Estos valores usted los va a obtener del Militar Standard Handbook Acá está en la página 372 Para el aluminio que tenemos nosotros que es el QQA 250-4 Con un tratamiento térmico de T-42 Nos vamos y encontramos aquí el espesor de la lámina Encontramos aquí FBRU y FBRY Acá hay dos opciones de E sobre D Esta es la distancia al borde y es el diámetro Pues fíjense que la que podemos utilizar es la que nos dé una distancia mayor Para este caso pues dos Tomamos un FBRU de 121 Y un FBRY de 80 Con ellos dos usted lo que puede es encontrar cuál de estas dos relaciones se cumple Y va a encontrar que para nuestro caso va a ser la que está en la parte inferior Reemplazamos ¿Qué valor reemplazamos? Entonces reemplazamos los valores de FBRY ¿Cierto? Que en nuestro caso FBRY el que se encontró Es de 80 KSI El espesor es de 0.050 pulgadas Y el diámetro es 0.191 Al hacer esta operación le va a dar a usted 1146 libras fuerza Entonces reemplazamos 1146 libras de la fuerza sobre PS Que son los 700 Por 1.15 que es el factor de 1 Ese margen de seguridad nos va a dar De 0.4236 Nos da un factor de seguridad de 1.4236 Veamos que el margen de seguridad pues está Un poco cercano al correspondiente A lo que dice la FWA que es 1.5 Podríamos decir que por aplastamiento no va a fallar esta unión Teniendo en cuenta las variables que encontramos Correcto Si queremos mirar ahora el tercer punto Que es la falla del soporte por aplastamiento La falla por soporte del aplastamiento Miramos lo mismo Acá solo tenemos que tener en cuenta es que Si miramos el soporte El soporte de nosotros es este El espesor es 0.063 ¿Cierto? 0.063 Y nos dan el material Para ese material Miramos aquí el Militar Standard Handbook Miramos la página 3.75 En la 3.75 encontramos el CUCUADO 50 0.063 Es de nosotros Encontramos FBRJ y FBRU Que para nuestro caso Encontramos que puede ser 125 y 84 Con 125 y 184 Volvemos otra vez A irnos acá a nuestras formulillas Las formulitas de acá Verificamos cuál de ellas dos se va a cumplir Se cumple cuál de ellas dos se cumple Observamos que para nuestro caso Tenemos que se cumple que 1.5 FBRJ es mayor A FBRU Por consiguiente Usamos esta Fórmula En la cual ya sabemos que el espesor es 0.63 Ya sabemos que el diámetro es 0.191 Ya sabemos cuánto es FBRU Y el valor del PBRU Nos da de 1504 1504 13 Libra de esfuerzo Libra de esfuerzo 1504,13 Libra de esfuerzo Con ello volvemos y reemplazamos aquí O en margen de seguridad Y vemos que el margen de seguridad Reemplazando Nos da de 0.80 6.8 Para darnos un factor De seguridad De 1.86 Fíjense que ya es un factor 1.86 Es alto Más alto que el de la FBRU Por consiguiente No va a fallar Por BIDING El soporte Según la carga aplicada Y según el espesor Porque digamos que acá el espesor Es de 0.0063 Según el ejercicio Que estamos Nosotros Trabajando Miramos el último caso El último caso Que es falla del soporte Por tensión QQA250-5 En ella En el C Necesitamos calcular Esta Carga neta Que es FTU Que sería pues El esfuerzo Última tensión Por el área neta ¿Dónde miramos eso? Entonces otra vez Nos vamos acá Descartar FtU Tenemos FTU Y FTY El que necesitamos nosotros Para nuestro caso Que es de 0.0063 Porque para el soporte Utilizamos 62.000 Y 45.000 Esto de L, L, T y ST Pues Así corresponde A la dirección De Laminado Aquí encontramos Que Vamos a tomar El material Paralelo A la dirección De Laminado Del material Si Entonces tenemos 62 y 45 Con 62 y 45 Lo que usted hace es Determinar Cual de ellas dos Se cumple Para nuestro caso La que se nos cumple Es la de La parte superior La parte superior Entonces tenemos FtU Que sería Los 62.000 P6 Que obtuvimos De la militar Standard Hamburg Por el área Aquí el área Pues va a tener Una Una variación El área Pues va a ser igual A El espesor Que es 0,063 Cierto Esto por W Que W Veamos que Es 3 Menos el diámetro Que aquí el diámetro Pues sería 3D 3 veces D ¿No? Si Miremosla acá Tenemos acá La El espesor Es 3 De acá hasta acá 3 Mire La altura Digamos que sería Como la La altura De la lámina Sería 3 Menos el diámetro Tenemos aquí 1, 2, 3 3 diámetros Sería menos 3 veces el diámetro Por el espesor Que es 0,063 Esa es la variación Que tenemos acá Esta área Nos va a dar Bueno Pues la calculamos La área Nos da aproximadamente 0,063 Por 3 Menos 3 Por 0,191 Nos da aproximadamente 0,1529 0,1529 Pulgadas cuadradas Y eso lo multiplicamos Por 62 K6 Nos da 9000 La carga neta Nos da de 9479 9479 0,86 Libras Fuerza Ahora Tenemos que Calcular Margen de seguridad Que es El área neta Sobre PS Pero fíjense que acá Como estamos obteniendo La falla de la lámina Este PS No va a ser los 700 Sino va a ser Toda la carga Aplicada A la sección Que toda la carga Aplicada a la sección Sobre toda esta sección Que carga estamos aplicando 6300 Por consiguiente Acá Lo que yo hago Es decir Que ese margen de seguridad Va a ser igual A los 9400 9479 Y lo divido Entre los 6300 Menos 1 Y nos da un valor De margen de seguridad De 0,5047 Para darnos Un factor de seguridad De 1 1,50 Entonces miremos que por Cortante de lámina No fallaría Encontramos solamente Que podría fallar En cortante de agujero Pero se parte En cortante de agujero No sino en Cortarte En el remacho O en el tornillo Si solamente falla por una Hay que verificar Que esa no falle Y volver a verificar Las otras Para asegurarnos De que nuestra unión estructural No vaya a fallar El Militar Estándar Handbook Te los voy a Compartir por un enlace En Dropbox Acá En este Militar Estándar Handbook Usted va a encontrar Una sección Donde habla De los materiales Aquí vemos que era Aluminio Para láminas Y va a encontrar La sección En donde habla La capítulo 8 De las uniones estructurales Para encontrar Más que todo Los diferentes tipos De Remaches Tipos de uniones Que vimos En la clase pasada Y complementamos Con este ejercicio Aquí ustedes También van a encontrar Las tablas Por ejemplo Las tablas Que usamos Para determinar El El diámetro También van a encontrar Las tablas Para encontrar Lo que son Los factores De corrección Aquí los vemos Factores de corrección ¿Sí? Va a encontrar Todo lo que necesita Para realizar Sus uniones ¿Listo? Entonces Ya con esto Pues terminaríamos Este caso O este análisis De las uniones estructurales Ya en la próxima clase Pues vamos a terminar Nuestro último tema De este semestre Que corresponde A la selección De De correas Para transmisiones Por Correas en B Y correas Dentadas Gracias Y espero Sea su ayuda Cualquier duda Pues no duden Comunicarle Comunicarla Gracias